Aquí vemos cómo hacen una encimera y mesa de concreto o cemento. El constructor muestra la preparación que incluye la instalación de la cimbra como la colocación de las varillas. Todo el proceso es artesanal el cual realizan sus ayudantes. La terminación del proyecto es de vanguardia. Este canal presenta distintos tipos de trabajos en diseño y construcción de espacios exteriores que incluye jardines modernos, cocinas exteriores, elementos arquitectónicos para decoración y más. Esta empresa implementa operaciones de hot tap para insertar válvula, ramificaciones, mantenimiento, reparación, reemplazo de equipos desplazados e instalación de nuevos equipos sin interrumpir el suministro de agua potable. Las operaciones hot tap sin interrupción del agua en las líneas de transmisión y distribución de agua potable se aplican a tuberías de acero con un diámetro de hasta mil milímetros. Esta técnica se ha utilizado en la industria de transmisión y distribución de gas natural durante muchos años. Pero su aplicación se extendió a líneas de agua potable en los principales países del mundo para no interrumpir el suministro. Del canal Making Trans muestra cómo construye una encimera para sobre encimera. El proyecto se basa en una imitación de parquet. La estructura es en soleras y montantes de 70 milímetros repelente al agua. En esta parte del video muestra cómo renueva por completo el baño en un estilo moderno. Antes de continuar, si te ha gustado hasta aquí el video, te invito a que les des like, nos ayudarás un montón. Y si deseas seguir viendo nuevos videos no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. En este video vemos cómo se hace un panel de concreto simil ladrillo o piedra. El proceso de fabricación es muy sencillo, solo se necesita un molde, luego se polvorea con pigmentos del color o creo ladrillo para luego pasar un rol que le dará la textura rústica y finalmente se cubre con un protector sellador. Su fabricación es muy fácil y queda muy bonito a la vista. Esta empresa es fabricante líder de tuberías de agua y drenaje, productos de filtración de aguas pluviales estructurales y especiales de hormigón prefabricado. Vemos cómo utiliza la junta prelubricada de Hamilton Kent que se conecta directamente a la base de concreto. El PVC se conecta directamente a la abertura con un conector preinstalado para que su calidad de sellado sea mucho mayor. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que en la descripción del video están todas las cuentas que te mostré el día de hoy, si quieres visitarlos te dejo el link allí. No te olvides de dar like si te gustó y suscríbete si no lo has hecho. Hasta la próxima.